Yo, 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 que quisiera poder pensar Pe, 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 pero no, no puedo porque no, no, no se habla Si se me traba la lengua y nadie me entiende y esa es una fatalidad Co, 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 cuando yo, yo voy a co, 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 conversar Todos se burlan de mi, 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 tatatatamudear Si, 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 no les gusta, yo, yo no tengo culpa Sin embargo mi novio me quiere igual Pe, 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 pero con mi novio estoy, ce, 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 feliz Po, 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 porque él me quiere, mo, 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 mucho a mí Me, me, me abraza con fuerza y luego me deja Y así entonces no puedo tatamudear Tatamudeando, oh, oh 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 Tatamudeando, oh Tatamudeando, oh Tatamudeando, oh Tatamudeando, oh Tatamudeando, oh